Y aquí andamos plebada, Grupo Santo Mayor de Tijuana Desde Los Ángeles, California, en Vargas Tires Y esto que se llama, la vida cara de los corridos originales Y márcale muñeco Y allá va compa Reni, compa Caciel, compa Reni Y vámonos recio A mí la fortuna Fue desconocida Pero muy querida Me metí a lo recio Porque a paso lento Ya no la cuajaba Hoy tengo lo doble De lo que soñaba Es la vida cara y esta noche barajita Me estorban unas paquitas Y aburrando pal caliente Pa' apostar un buen billete Pa' que vean que no soy largo Les doy a escoger la mano Me la seguirán pelando A lo largo y a lo ancho El que busca encuentra Y yo le buscaba Como la perreaba Hoy hasta se cuadra Aquellos ojetes Que no me acoplaban Tire el vaso de agua A chicar su madre Sirvanme bucanas Y esta noche barajita Me estorban unas paquitas Me aburro pa'l caliente Pa' apostar un buen billete Pa' que vean que no soy largo Les doy a escoger la mano Me la seguirán pelando A lo largo y a lo ancho Y arriba Tijuana muñeco A lo largo y a lo largo y a lo largo